14 horas 19 minutos en la ciudad de Rosario, ya tenemos la primera visita del día aquí en la radio, en el estudio de Radio Mitre Rosario, está con nosotros el gobernador de la provincia de Santa Fe y precandidato a diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Qué tal, Lipsy? ¿Cómo le va bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por acercarse aquí a la radio. La verdad que hay muchos temas por los cuales hablar, pero digo, primero un análisis de la campaña. Bueno, falta el sprint final, quedan menos de nueve días para el cierre de la campaña y se viene una elección que puede definir mucho el futuro de la provincia. ¿Cómo se analiza esta campaña? Sí, sí, todas las elecciones, sobre todo las de cargos ejecutivos, son determinantes porque estamos definiendo el futuro de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, de las ciudades de la provincia y de alguna manera también el futuro individual de cada uno de nosotros. Si no, miremos, si tenemos alguna duda de cómo incide el voto, miremos nomás lo que pasó a nivel nacional. Cuánta gente compró espejitos de colores, se ilusionó con un proyecto que parecía que venía a transformar la Argentina y hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Y la gente la está pagando de manera personal y directa. El que se quedó sin trabajo, el que no le alcanza el sueldo, el jubilado que no puede comprar los medicamentos. Así que el tema de cómo votar es muy importante. Y yo me preocupo un poquito cómo está hasta ahora la campaña, sobre todo la provincial, ¿no? Porque veo que no hay prácticamente propuestas, no hay debate, no hay candidatos, sobre todo los de la oposición, que son los que tienen que un poco plantear alternativas. No los veo a ninguno con propuestas, más que frases vacías, frases huecas o propuestas un tanto demagógicas e impracticables, ¿no? Y me preocupa porque además pienso en el interior, pienso en el sur de la provincia, pienso en la realidad tan diversa de esta Santa Fe que si no se la conoce, es muy difícil gobernar de manera equilibrada y atender las necesidades de todos los sectores, ¿no? Fíjese que yo, además de haber sido ocho años intendente y haber recorrido bastante la provincia y conocerla muy bien, sobre todo el sur, después fui cuatro años senador. Y en esos cuatro años de senador me dediqué a recorrer una y otra vez, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, todo el territorio provincial, ¿no? Y yo veo candidatos como el intendente de Santa Fe, que nunca salió de Santa Fe, que viene a Rosario solamente a sacarse alguna selfie o alguna foto en un hotel, pero que no conoce la realidad de esta ciudad, ni las necesidades, ni Villa Gobernador Galvez, ni Pérez, creo que ni debe saber que existe Villa Honor Galvez. Y creo que es muy difícil gobernar a Santa Fe de esa manera. Y bueno, y Omar Perotti que tiene más experiencia, tiene más trayecto en la provincia, seguramente, pero la verdad que en los últimos años, como legislador nacional, lo vimos poco por acá, ¿no? Estuvo, no sé si estuvo durmiendo la siesta o ocupándose de otros temas, pero no lo vimos en Santa Fe. Los senadores nacionales son muy importantes a nivel nacional. Yo veo senadores nacionales de otras provincias, cómo juegan fuerte por su provincia, cómo consiguen obras, cómo pelean los presupuestos nacionales, cómo pelean cada ley para condicionar su voto a obras, a proyectos, a presupuesto para su provincia. Y lamentablemente nosotros, por lo menos en estos cuatro años, es como si no hubiéramos tenido senadores nacionales. Respecto a esto, digo, la campaña obviamente lleva al Frente Progresista a Antonio Bonfatti como candidato a gobernador. ¿Qué lo diferencia de estas dos candidaturas que recién mencionabas? Fue gobernador, pero antes fue diputado provincial, fue ministro de gobierno de Hermes Vine, o sea, conoce la administración, conoce la gestión, conoce la provincia, la realidad es un hombre de Rosario del Sur, particularmente conoce la problemática de esta ciudad de Rosario y la necesidad que tiene Rosario de coordinar con el gobierno provincial. Nosotros sufrimos en Rosario muchos años, casi veintipico de años, desde la época de Usandizaga en adelante, la falta de apoyo de los gobiernos provinciales, ¿no? Hoy tenemos, desde que asumió Biner y luego Bonfatti y luego yo, un equilibrio en la provincia, se atiende todo el interior, se atienden los pueblos, pero también Rosario tiene el lugar que corresponde. Yo temo que eso se pueda perder, ¿no? Porque hay que conocerlo a esta ciudad. Y veo en Antonio Bonfatti además el compromiso de darle continuidad a toda la impronta que hemos puesto en el gobierno provincial en estos años, la obra pública, la inversión pública, la cercanía con los intendentes y presidentes de comuna de todos los sectores, priorizar la educación y la salud, que son siempre nuestras banderas y que la hemos llevado al más alto nivel de prestación que se conoce en la Argentina. Hoy nadie duda que Santa Fe tiene la mejor educación y la mejor salud pública del país, ¿no? Y no es poca cosa, no es poca cosa sobre todo para aquel que necesita de la educación pública porque no puede pagar una escuela privada y aquel que necesita de la salud pública porque no tiene obra social. Respecto a los análisis de los resultados electorales a nivel nacional, muchos se pelean y discuten si perdió el macrismo, si perdió el kirchnerismo. Lo cierto es que hasta acá ganaron todos los oficialismos. ¿Creen que se puede repetir esta lógica en la provincia de Santa Fe? ¿Cuál es el análisis de ustedes de los resultados electorales a nivel nacional? Yo creo que es probable que aquí también gane el Frente Progresista. Quizás en una elección más disputada, más peleada, porque el escenario político de Santa Fe es distinto. No hay polarización, no hay solo dos escuderías, sino que en este caso hay tres que compiten por el electorado. Por otro lado, nosotros somos una fuerza un poco atípica en la Argentina porque somos un partido de fuerte presencia provincial, pero también somos un partido con posiciones nacionales. Los partidos provinciales en general siempre juegan de oficialistas. Cuando les conviene ser oficialistas con la presidenta anterior, lo fueron. Cuando les convino con el presidente a actuar, lo fueron. Nosotros siempre hemos tenido una actitud más coherente en lo político. Eso tiene ventajas, pero también a veces tiene algunos costos. De igual forma, vamos seguramente a tener un muy fuerte respaldo de los santafesinos y especialmente a Rosario, por los que les decía. Porque es muy difícil pensar que la ciudad de Rosario puede elegir a un gobernador que casi no conoce la ciudad, totalmente ajeno a la realidad, al mundo económico, a la vida institucional de esta ciudad de Rosario. Creo que si algo cambió en la ciudad, y no solo en Rosario, sino en todo el sur de la provincia, y también en el norte de la provincia, ha sido justamente a partir de los gobiernos del Frente Progresista. Hay una paridad llamativa en este momento entre Verónica Irizar y Pablo Hapkin, al menos en las consultas, después hay que ver y contar los votos en las urnas. ¿Creen que puede potenciar esto al Frente Progresista? ¿Cómo lo están analizando ustedes al próximo domingo? Estoy orgulloso de que podamos ofrecerle a los rosarinos una propuesta, primero, totalmente renovada. O sea que estamos llevando candidatos que, en el caso de Verónica Irizar en particular, es la primera vez que compite electoralmente. A diferencia de otros que por allí ya llevan muchas campañas, o muchas participaciones en campañas electorales. En nuestro caso Verónica es la primera vez que lo hace. Y en el caso de Pablo, si bien tiene más trayectoria, son los dos candidatos jóvenes y con potencialidad para la ciudad de Rosario. Obviamente que yo tengo mi corazón puesto con Verónica porque es una colaboradora, una amiga personal y además porque confío en su capacidad de trabajo, en su visión estratégica, su experiencia. Y sobre todo en una cualidad que me parece clave en estos tiempos, que es la empatía con la gente. La posibilidad de escuchar, de ponerse al lado de cada ciudadano, de cada vecino, de hablarle de igual a igual, mirándolo a los ojos. Yo la he visto mucho trabajar en los barrios, trabajar con las instituciones. Y esa cualidad no es tan fácil de encontrar en quienes tienen responsabilidades importantes. Y me parece que es una cualidad de liderazgo muy importante para este momento de la ciudad y del país, donde se necesita ser convocante, sentar a todos, dialogar mucho, convencer, tener ideas claras, pero también saber transmitir esas ideas y movilizar a los ciudadanos atrás de proyectos comunes. Tanto Corral como Perotti fueron muy duros los dos con el tema tarifas en la provincia de Santa Fe. Inclusive Corral dijo que bajaría un 20% el precio de la luz en la provincia. Bueno, eso solamente lo puede decir una persona que no tiene ni idea de la estructura tarifaria de la EPE o que hace demagogia barata. El costo salarial de todos los trabajadores y todo el personal técnico de la EPE no llega al 20% del costo tarifario. O sea que si elimináramos de un día para otro a la totalidad del personal, dejáramos a la empresa sin sueldos por pagar, no llegaríamos a disminuir el 20% del costo de la tarifa. ¿Por qué? Porque el costo mayor, la proporción mayor del costo de la tarifa es la energía mayorista que le compramos al sistema interconectado nacional. Esto quiere decir que la única manera de que podamos cobrar un 20% menos es lógicamente reduciendo el costo de la tarifa que aplica la nación a todas las provincias. La comparación, digamos, tendenciosa que se suele hacer con otros distritos es porque el costo de distribución es distinto según las provincias. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un costo de distribución muy bajo. ¿Por qué? Porque tiene mucha demanda concentrada en un espacio muy reducido. Pasa lo mismo en el conurbano. Claro, entonces llevarle la energía eléctrica es relativamente económico a una gran cantidad de población concentrada en el mismo espacio físico. Provincias como Santa Fe, como Córdoba, como el interior de la provincia de Buenos Aires que serían los casos asimilables, tenemos costos mayores porque hay que hacer una distribución a 363 localidades en el caso de Santa Fe que están todas distanciadas, algunas a 700, 800 kilómetros entre sí. Esto quiere decir que hay que llevarle la energía eléctrica, hay que tener instalaciones, hay que mantenerlas. Y además como Santa Fe es una provincia muy industrial, como Córdoba, y tiene toda la industria distribuida en el territorio, no solamente hay que llevar energía para prender la luminaria de la calle o para abastecer la heladera y el televisor de cada familia, sino que hay que llevar potencia para alimentar una industria. Y eso implica instalaciones más importantes, estaciones transformadoras, líneas de media tensión. Entonces todo eso tiene un costo de inversión inicial y de mantenimiento mucho más alto que la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si hacemos comparaciones, las comparaciones tienen que ser con provincias similares. Y nosotros estamos más bajo que Córdoba, más bajo que la provincia de Buenos Aires y más bajo que Entre Ríos también. Respecto al otro candidato que mencionábamos al principio, que es Omar Perotti, fue muy duro con usted en términos de seguridad, y dijo que él sí se va a poner al frente de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, dando a entender que usted Lifshan no lo hizo. Bueno, eso es tan obvio como inconducente. Es elemental que el gobernador está al frente de las fuerzas policiales. Entonces, lo diga o no lo diga, lo quiera o no lo quiera, está al frente. Yo he ejercido esa función, obviamente, a través del ministro que he designado, que es el ministro Pujaro, que como cosa rara para un ministro de seguridad, me ha acompañado durante toda mi gestión, y seguramente lo va a hacer hasta el 10 de diciembre. Y por otro lado, hemos sido muy firmes en el control de la policía. Hay más de 300 policías exonerados durante nuestra gestión, cosa que no ocurría anteriormente. Yo quisiera saber cuántos fueron exonerados durante los 24 años de gestión del peronismo, donde Perotti era altísimo funcionario de esta provincia. Y por otro lado, hemos reorganizado el sistema policial, como nunca antes se había hecho. Estamos llevando adelante un proceso inédito de reordenamiento del policiamiento en la ciudad de Rosario, que luego vamos a trasladar también a Santa Fe, con la construcción de las estaciones policiales por distrito, reemplazando las viejas comisarías, que eran más un problema que una solución para la seguridad. Así que no hay ninguna duda que estamos al frente del sistema policial. Hemos dado prueba de ello, además, en la ciudad de Rafael, en la ciudad de Omar Perotti, donde yo mismo he concurrido en muchas oportunidades para ponerme al frente de cada una de las problemáticas que se fueron suscitando en esa ciudad de Rafael en estos años en relación a la seguridad. Lo que tenemos que hacer en materia de seguridad, y esto lo digo en general, es hablar menos y hacer más, y hacer más seriamente, seriamente. Para hacer más seriamente, primero hay que coordinar con los tres niveles del Estado, en segundo lugar, hay que trabajar articuladamente con la justicia provincial y federal, y luego hay que abordar con políticas de mediano y largo plazo, el funcionamiento policial, el funcionamiento judicial, y sobre todo el trabajo con los jóvenes y con los sectores en situación de vulnerabilidad social, que es donde se produce el epicentro de la violencia en las grandes ciudades. ¿En algún momento, gobernador Lipschitz, le creyó a Macri? ¿Tuvo diálogo en algún momento del gobierno? En algún momento, sobre todo al inicio, me creí algunas cosas, como creo que la creyeron todos los argentinos. Nunca creí en el modelo económico y social que nos proponía Macri, porque es un modelo que está en la antítesis de lo que yo pienso de la economía, del desarrollo y de la inclusión social. Pero sí creí que iban a tener la suficiente habilidad, capacidad, experiencia y doneidad técnica como para ordenar la macroeconomía. Cosa que han logrado todos los países de Sudamérica, salvo Venezuela, con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda como el de Bolivia, pero de derecha como Paraguay o como Perú o Colombia. Lo han logrado eso. Yo pensé que eso al menos lo iba a lograr, bajar la inflación, un crecimiento moderado, tasas bajas para promover la inversión, desarrollo económico, algún incremento del empleo, alguna reducción de la pobreza. Pensé que esos objetivos lo iban a poder lograr, pero ni siquiera eso, han demostrado incluso falta de pericia para manejar la macroeconomía, cosa que hoy está a la vista de todos. Se ve que la campaña lo pone con energías para poder hablar, ya que tiene esas energías, ¿lo va a acompañar a la baña en una fórmula electoral nacional? La verdad que veo, hablando de energías, veo un momento muy difícil de la Argentina. Quizás si estuviéramos en otra coyuntura, en otras circunstancias, estaría con otros proyectos también políticos. Pero estoy muy preocupado y, si se quiere, muy angustiado también, porque yo he vivido muchas crisis anteriores. Llevo sobre mi espalda la de muchos dirigentes políticos de mi generación. Hemos transitado 37 años de democracia. Creímos en el 83 con Raúl Alfonsín que la democracia iba a resolver los problemas estructurales de la Argentina, sobre todo la injusticia, la desigualdad social. Y vemos 37 años después que todos los gobiernos fracasaron a la hora de generar un proceso de desarrollo sustentable. Los de derecha, los de izquierda, los peronistas, los radicales, y ahora el PRO también. Entonces estoy convencido que no podemos seguir perdiendo tiempo, no podemos seguir perdiendo oportunidades, no podemos seguir diciéndole a la gente que está sufriendo, que está pasando hambre, que está pasando privaciones en la Argentina, que tienen que seguir esperando, no se sabe qué y hasta cuándo. Creo que necesitamos volver a poner el país en el camino del desarrollo y para eso se necesita un proyecto alternativo, un proyecto donde podamos sumar desde todos los partidos y se necesita al frente a alguien que pueda tener la experiencia, el conocimiento, la prudencia, pero también la decisión de avanzar, que pueda convocar a todos los sectores políticos, empresarios, gremiales, y me parece que en el horizonte de la política argentina esa figura hoy tiene nombre y apellido y es Roberto Lavaña. ¿Y usted lo acompaña? Yo de luego lo voy a acompañar, no sé desde qué lugar, y tampoco quiero poner condiciones porque acá hay muchos candidatos, todos quieren ser candidatos, el que le da para presidente a presidente, el que no le da tanto a vicepresidente, y yo creo que es un momento de ser generoso, de tener amplitud y de priorizar el proyecto común por sobre los nombres, pero desde ya que estoy dispuesto a asumir cualquier responsabilidad, me desafía, me motiva encontrarle una vuelta a la Argentina, creo que podemos aportar mucho desde Santa Fe, creo que la experiencia santafesina a escala más pequeña del país, lógico, pero puede aportar bastante a un proyecto nacional y bueno, ahí vamos a estar. Miguel Lifchitz, gobernador de la provincia de Santa Fe, precandidato a diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social, acompañándonos aquí en el estudio de Radio Mitra Rosario. Gracias.